Nos encontramos aquí en Montevideo, California, platicando con el boxeador de peso minimosca, Carlos Ricona, que va a hacer su pelea este próximo 10 de septiembre en el foro de Inglewood, en la cartelera del Chocolatito contra Carlos Cuadras. Carlos, ¿cómo te sientes de este logro y por pelear en esta cartelera tan grande? Siento bien contento, que me dieron una oportunidad muy grande, muy grande, que va en una cartelera grande, que es en el foro, que va a pelear Chocolatito contra Cuadras. Siento muy contento. Tu debut acá en los Estados Unidos, lo hiciste este pasado 14 de mayo en Estudio City. ¿Cómo te sentiste después de esta pelea y en tu debut en Estados Unidos? Me sentí muy contento, porque fue una pelea que fui con mi nivel, que abrí en la tele, por la vez que hice en el TV, me dieron esa oportunidad también. ¿Te vieron mucho fanaticada acá en Los Ángeles, allá en tu natal, México? También, sí. El trabajo que estás haciendo aquí en el gimnasio con tu entrenador, Clemento Medina, háblanos un poco de eso. Clemento Medina es un gran entrenador, me siento contento de estar con él, bien cómodo que me sientas con él también. En el pasado, ha trabajado él con los campeones de Abner Mares, trabajó con Angulo, tuvo la oportunidad de trabajar con Daniel Conce de León. ¿Cuáles son los planes para ti en Estados Unidos después de esta pelea del 10 de septiembre? Después de esta pelea, a ver si me dan una oportunidad por un cinturón chico, pero primero me quiero ver bien en esta pelea. Me siento muy fuerte, pero bueno, con los entrenamientos que me dio mi entrenador, vamos con todo. Tu récord a profesional, 7 victorias, 0 derrotas, 2 por knockout, enfrentas a Gilberto Mendoza. Háblanos un poco de tu oponente para este próximo sábado. No, yo no lo he visto pelear, mi papá y el entrenador lo he visto pelear y ya ellos me dijeron que tengo que trabajar en eso. Tengo mucha presión y es lo que trabajamos en todo lo de Sparring, presión, presión, para acabarlo poco a poquito. ¿Cómo llegaste aquí a las manos del entrenador Clemente Medina? Tus primeras peleas fueron en México, ahora estás peleando acá en Los Ángeles. Él nos habló una vez que necesitaba Sparring para otro peso chico y me dijo que quería hablar con el entrenador. Le dije que no tenía mi papá, de que me estaba moviendo y él me dijo que mucho gusto que me podía ayudar y estuvimos con él y de ahí nos quedamos.